No sé qué las inventó, no sé qué los hizo ese favor, tú que se dio Y me lo meten solo y sin donar lo pensan A ver, pinta todo Dices que es una pasilla, no digan lo único, no una vez que no podemos andar Después de ser enamorada, es un amor y sin volcar Sin volcar, sin volcar Cerca de la luna, habría astronautas que hay en este mar Más bien que está el espacio que hizo en ese lugar Hay el lugar, porque digan Que solo porque se construyen en este lugar Las dos, vamos pa' ¿Por qué? Y lo que nos guían podemos, si no podemos no existe Y si no existen lo pensamos con ustedes ¿Por qué? Y lo que nos guían podemos, si no podemos no existe Y si no existen lo pensamos con ustedes ¿Por qué? Quiero que no hay luna, pero que está obligando Si no te pierdas, pues como usted Puedo por el machismo, un desastre, el minismo Y al final la historia termina en paz No le parece a mi mismo, si es pareja de terminar Terminar, no, terminar Si al entrar a la luna, habría más cronautas que las arenas en el mar No crees que salesman, no crees que historias que no van Hay que no van, por qué negar Que es lo mejor que es justo Dios en este lugar Mujeres, porque no es bien podemos Si no podemos no existe Y si no se lo dejamos con usted ¿Por qué? Lo que no es bien podemos Si no podemos no existe Y si no se lo dejamos con usted ¿Por qué? Que no es bien una Que no ha pintado mi canto Si no se pierdas, pues como usted ¿Por qué? Que no es bien una Que no ha pintado mi canto Que no ha pintado mi canto Como un pejero Que no ha pintado mi canto Que no es bien una Que no ha pintado mi canto